Me voy a saludar a Silvana Morillo, ahí la tenemos en imagen. Silvana trascendió en los últimos tiempos, subimos un poquito el volumen en general de todo, ahí está. Silvana trascendió, creo que fue en el mes de febrero, no le vamos a preguntar la fecha exacta, cuando hizo público en algún medio y en las redes sociales lo que le había ocurrido a su papá. Quiero decir que este 2024 a Silvana, esta vecina de Chascomús, la ha golpeado fuertemente porque falleció su madre y muy poco después su padre internado con alguna dificultad, alguna disminución mental propia de la edad avanzada ya y tal vez golpeado por la muerte de su esposa, debió ser internado creo que en dos oportunidades en el Hospital San Vicente de Pau. Lo cierto es que internado allí con sus facultades mentales algo disminuidas, antes de morir, su hija que está en línea, descubrió que le faltaba el anillo Alianza, que es fácil decir por allí, debieron tomar recaudo y sacárselo. Bueno, la Alianza, esto me lo ha dicho Silvana en la charla que hemos tenido para conocer detalles de esto, la Alianza era lo único que lo mantenía a este hombre unido al recuerdo o a la presencia que en su mente tenía de su amada esposa fallecida un mes atrás. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado antes de emitir opiniones y porque además, insisto, también Silvana estaba atravesando un momento, tenés que atravesar el momento donde te falta tu madre y a los pocos días estás expidiendo a tu padre. No es una cuestión simple y sencilla. No es solamente los trastornos de movilidad, de atención, de ocupación, de plata, de tiempo. Es una cuestión anímica, natural. Y entonces, podés estar en ese momento pensando, mi padre, que está siendo atendido en un hospital, tengo que cuidarlo, hacerle de agente de policía, porque no sea cosa que le roben algo. Silvana, te agradezco profundamente en nombre, te voy a tutear, en nombre de toda la audiencia de toda la región que está esperando que este tema no pase al olvido. Gracias por atenderme. Buen día. Soy Rubén. Hola, buen día Rubén. Buen día a toda la audiencia. Se me entrecorta un poquito, así que no toqué por ahí, se te va la voz, pero bueno. A ver, sí. Ahí te están dando un poquito más. A ver si me escuchás mejor. Ah, bien, bien. Es verdad todo lo que has dicho, es una pura verdad. Nosotros todavía no hemos podido hacer el duelo, ni de mi mamá, ni de mi papá. Y bueno, con el tema del anillo, como vos bien lo decís, es lo único que a mi papá lo mantenía con vida, porque bueno, era lo único que se aferraba a él, a eso y a una foto que él tenía, de mi mamá. Pero con la demencia que él tenía, pobre, bueno, nada. Eso creo que fue medio tajante, porque él cerró la boca, no quiso comer más, no quiso tomar más agua, y bueno, se lo llevó. En menos de un mes y medio me quedé sin mis dos papis. Silvana, esto ocurrió más o menos, no te pido fechas exactas, pero esto fue a fines de febrero, ¿no? Mirá, mi mamá fallece el 18 de febrero, y papá entra en un estado de depresión, con un poco de demencia que él tenía, y el 28 de febrero, o sea, los 10 días, lo tuvimos que internar en el hospital de Estas Comús, porque lo encontramos tres veces caído en el suelo, frío, congelado, llamé a la ambulancia, me parecía que él estaba mal, le tomaron la presión, tenía 8.4, por eso lo internan, el 28 de febrero lo internan por guardia en el hospital, más por su presión, porque aparentemente ya no sé cómo sobrevivió tirado en el suelo. Bueno, nada, ahí empezó el calvario nuestro, hasta el día 3 de marzo, a él lo tuvieron que dejar internado, porque, bueno, nada, tenía deshidratación, y la presión ya no la podían estabilizar, así que lo dejan internado. Yo, Silvana, mientras nos seguís contando, voy a poner en pantalla una imagen de tu papá internado, quiero advertir, ya lo dije en la introducción del programa, son imágenes delicadas, sensibles, es la de una persona mayor, internada en un estado como el que está describiendo Silvana, pero es la única manera que tenemos de poner en contexto la situación, así que voy a poner, hay alguna foto de las que vos me enviaste que no la vamos a poner, vamos a poner simplemente una foto de tu papá en los primeros días que está internado, y después vamos a mostrar que tiene el anillo en un zoom que hemos hecho de su mano, mostrando el anillo, y después mostraremos una foto final de los últimos días, y en la misma mano ya sin el anillo, es todo lo que vamos a hacer, no nos interesa hacer una galería de fotos de la internación, pero hacemos esta aclaración porque seguramente las imágenes son sensibles, así que empezamos a ver, mientras vos nos seguís contando, los primeros días de la internación ahí, establecemos un poquito de su nación. ¿Cómo era el nombre de tu papá? Mi papá era Horacio, trabajó mucho tiempo también en ranchos, en el hospital de ranchos, que era podólogo, Horacio Morillo. Él entra el 28 de febrero con su alianza y con un reloj entra, pero yo la verdad que muchos me dicen, pero ¿por qué no le sacaste las cosas? Yo en realidad lo que quería era que mi papá viviera, no me di cuenta de sacarle el anillo, todo lo que él llevaba, yo llévenselo por favor y háganlo vivir porque se moría, con 8 o 4 no sé qué ser humano puede sobrevivir. Y bueno, nada, lo entraron por guardia a las 6 de la tarde más o menos, de ese día del 28 de febrero, nosotros nos quedamos ahí hasta las 8 de la noche porque no nos daban información, como a las 8 de la noche nos dijeron lo vamos a pasar a sala y lo queríamos ver a papi, porque la verdad que papi salió muy mal de mi casa. Aclaro que mi papá vivía con mi mamá, mi hermana vivía en su casa con su familia y yo vivo en Lezama, así que ellos vivían solitos, pero se manejaban bien. Bueno, nada, el 29 al otro día pudimos empezar a ingresar a verlo a él porque ya estaba en sala, fuimos a las 7 de la mañana con mi hermana, bueno, lo vimos bien, estaba contenido, estaba con suero, lo estaban cuidando para que su presión se regule. Todo esto pasó en la habitación 4, cama 16, ahí quedó mi papá. El día 3 de marzo, fuimos desde el 20. Ahí vamos a mostrar, Silvana, le digo a la audiencia, hemos hecho un zoom y ahí vamos a mostrar cómo se nota, ahí está la mano. Cuando él está comiendo una banana, puede ser? No es la foto que está comiendo una banana, también la tenemos en el grupo, pero acá hemos hecho un zoom donde se muestra claramente que tiene la alianza en el dedo, claramente. Correcto. ¿Estamos? Correcto. Bien. Bueno, hasta el 3, hasta el 3, esa foto de la banana se la saqué porque como podíamos entrar solamente una persona a la sala, mi hermana estaba en la guardia y yo estaba en la habitación, le saqué una foto, esa foto se la saqué porque Dios me ayudó y por algo será, le saco la foto para mandársela a mi hermana que estaba adelante, para decirle, papi empezó a comer. Por eso le saqué la foto y justo sale el anillo para que vean y comprueben de que yo no estoy diciendo cualquier cosa. Ese día fue la cena, a las 20, 24 más o menos se la saqué a la foto, 8 y media pasaba seguridad y nos sacaron, o sea, me sacaron a mí, todo el mundo afuera, no quedaba más nadie. Teníamos que volver al otro día a las 7 de la mañana y ahí nuevamente los horarios, de 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 y media de la noche. Eran los únicos horarios que podíamos entrar media hora. El lunes, esto del 3, el día de la banana, un domingo. Ahí vamos a poner la foto esa que es la que vos decís, es la penúltima. Esta foto no es, Joaquín, te pido por favor sacarla porque esta es la que vamos a ir al final después. Ahora vamos a poner, ahí está, ahí está la foto que vos decís, comiendo la banana. Ahí está. Bueno, esa es la última foto. La última foto que nosotros le vimos el anillo y a esa hora, porque después de esa hora vienen los baños, que nosotros los familiares no los vemos porque obviamente desde las 8 y media de la noche hasta las 7 de la mañana otro día, ahí no sé qué es lo que hacen con los pacientes, nosotros no podemos estar ahí. Estamos siempre afuera o en nuestras casas. Bueno, Silvana, ¿cuántos días en definitiva pasan? ¿Cinco o seis días? Pasó el lunes, eso fue un domingo. El lunes fuimos, no lo pudimos ver porque estaba sedado en ninguno de los cuatro horarios. Fuimos los cuatro horarios, no lo pudimos ver, estaba tapado. Que yo no sé si te pasé alguna foto, pero él estaba tapado constantemente y lo único que le preguntamos si tenía frío porque no se despertaba y nos movía la cabeza. Entonces le tratábamos de ponerle más mantas. Esos son cuatro. Fuimos en los cuatro horarios. Que todavía salgo y le pregunto al enfermero, ¿hasta cuándo va a dormir? ¿Por qué está así? No, porque está nervioso, porque se quiere ir. Entonces, bueno, le dimos un tranquilizante. O no sé cómo le llamarán porque tampoco quiero poner nombres, porque yo no entiendo nada de medicina, pero no sé, no sé. Lo que le habrán dado para que él duerma. El martes, esto fue todo un lunes, hasta la noche estuvimos con él y se había dormido. Ahí estamos viendo ya la foto, creo que es la última foto que vos le tomás, en donde vos de pronto te das cuenta que le falta el anillo. Claro, el martes, el que vendría a ser el 5, hasta las 3 de la tarde estuvo dormido. A las 3 de la tarde ingresamos con mi hermana y él medio sonoliento se despierta, se levanta la cama y le miro las manos y veo que tiene demás en las manos y no tenía la anillo. Entonces ahí la llamo a mi hermana, le digo, quedate con papá. Ahí estamos poniendo, Silvana, ahí estamos poniendo, también con un gran zoom hecho, la misma mano, estamos mostrando los dedos, el anillo no está. Sí, 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 y ya no está. Bueno, contanos en beneficio del tiempo, contanos cuál es tu reacción ahí. Lo hago más corto, bueno, fui a hablar con la enfermería, en la enfermería no tenían ni idea, se fueron a un WhatsApp interno que tienen las enfermeras, todo el grupo de enfermería, y dice, ah, sí, acá hay un WhatsApp que dice que se le sacó el anillo con un testigo hábil y se le entregó un familiar el anillo. Bueno, decime quién es el testigo hábil, decime quién se lo sacó y decime, no sé, a dónde está el anillo, porque la única familia es mi hermano y yo. No había testigo hábil, porque no tenía nombre y apellido, no sé qué tipo de acta hacen ellos. El enfermero, el jefe de enfermería, un tal Gustavo, me dice, mira, lo único que yo te puedo decir es que vayas y hagas el libro de quejas y lo hagas. Al libro de quejas. Y bueno, en el libro de quejas. Y allá fui, al libro de quejas. Y le dije, yo voy a volver a las siete y media de la noche del cinco y quiero que aparezca el anillo y la toalla que le robaron a mi papá. Una toalla nueva que le había traído el día tres. Porque me dijeron, traete pañales, toallas, elementos de higiene, todo, muchas cosas me sacaron de todo lo que yo le llevé. Entre ellos la toalla y el anillo también, gracias a Dios. Bueno, hice el libro de quejas, toda la historia. Al otro día me llama el director. ¿El director del hospital? El director del hospital. Por intermedio del secretario, un tal Juan. Me dice, aguarde acá porque el director quiere hablar con usted. Obviamente que fui, hablé con el director. Estaba el director y una señora ahí que no sé si era su directora o no sé quién era, porque realmente no sé, estaba vestida de blanco, con un guardapolo blanco. Pero yo me dirigía siempre al señor director, doctor Pratt. Él en todo momento se solidarizó conmigo, me dijo que sí, que era una barbaridad, pum, pam, todo lo que ustedes quieran. Pero yo le dije que en realidad, ¿por qué no ponían cámaras adentro de las habitaciones? ¿Por qué? Porque yo estoy del lado de afuera y si mi papá está con una demencia, no tiene ni idea de lo que le están haciendo. Si él no sabía ni siquiera dónde estaba. Él no tenía ni idea. A mí a veces me confundía con una enfermera. Él me dijo, no podemos poner cámaras por una cuestión de que estamos robándole la privacidad a los otros pacientes. La privacidad, perdóname Silvana. La privacidad se roba cuando se difunden. Las cámaras no tienen por qué difundirse. Las cámaras deben ser para el control de alguna autoridad hospitalaria suficientemente responsable. Y esto no viola ninguna intimidad. Es lo que le dije. Es lo que le dije. La intimidad, la tuya y la mía, nuestras intimidades son violadas cuando cualquiera de las cosas que hagamos en la intimidad se difunden a través de medios públicos y llegan a todo el mundo. Pero mientras se mantengan en el ámbito privado del hospital y con solamente al alcance de alguna autoridad responsable no viola ninguna intimidad. Correcto. Es lo que le dije. No creo que a un médico director de un hospital de pronto poder ver un paciente semidesnudo o en la situación que esté le pueda generar absolutamente nada porque esos pacientes son los que atienden a esos mismos profesionales desnudándolos, cambiándolos, bañándolos. ¿De qué intimidad hablamos? Tal cual. Por eso es la bronca que tengo, la indignación que tengo porque las respuestas a mí no me llegan porque no puedo creer que un director me diga eso. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? ¿Te llamaron? ¿Qué explicación te han dado? Desde entonces hasta ahora, en ese momento el director me dijo que no haga la denuncia, que espere tres días, le digo, le doy tres días, yo el tercer día hago la denuncia en la comisaría. Al tercer día me vuelve a llamar el director a decirme que vieron las cámaras y que entraron 40 personas en el lapso del 3, del 4 y del 5. Y también le quiso echar las culpas a unos chicos que están ahí que también son adictos a la, no sé, a alguna sustancia. O sea, pudieron haber sido los chicos, como deslindando la responsabilidad a todo el personal de la enfermería. Perdón, perdón. Aún de ser así, la responsabilidad del hospital de saber quién entra, quién no entra, no le quita responsabilidad al hospital. Esto es probable que haya sido alguien que pueda entrar. Yo quiero decirle a la audiencia que el hospital tiene cámaras por todos lados, porque tiene servicios de vigilancia en todos lados, tiene cámaras por todos lados. Por todos los pasillos tiene cámaras. Lo que sí le pedí que ponga cámaras adentro, porque la gente enfermera, se lo dice con estas palabras, señor director, discúlpeme, pero usted está contratando, usted está contratando, no enfermera, sino delincuente. Porque si roban, son delincuentes, no son enfermeros. Sí, déjame decir, Silvana, que el no esclarecimiento de estos hechos pone en tela de juicio a todo el personal. Cuando uno sabe que la mayoría del personal debe ser personal honesto, que trabaja bien, que hasta por allí no cobra lo que debe cobrar, pero cuando no aparecen los responsables, terminan todos sospechados de ser responsables de algo que no hicieron todos, seguramente. Por supuesto, y pongo las manos en el fuego por muchas enfermeras. Quiero descartar a muchas enfermeras, que son nuevitas, son nenas que han hecho un estudio de cinco o seis meses y ya lo pusieron ahí con un hermoso. Ambos están ahí, pero ellas vinieron y me pidieron disculpas con lo que ha pasado. Nosotros nos hemos enterado. Claro, era otro, sería otro horario, yo no sé. Yo lo que siento es que acá están encubriendo a dos personas, porque hay un testigo que sí dijo que no lo voy a nombrar porque tampoco lo voy a meter acá entre todo esto, pero sí lo nombré en la comisaría. Esa persona estaba en la pieza con mi papá, pero estaba de espalda porque era en el baño. Entonces, justamente para que no se ponga mal mi papá, él se puso de espalda y sí escuchó que le dijeron si se lo sacamos con shampoo al anillo, es lo único que escucha, pero no sabe quién lo dijo porque él cuando terminan de bañar se van todas, él se vuelve a ponerse bien y ahí lo ve a mi papá bañado, pero quién estuvo ahí adentro no sabe. Silvana, para ir cerrando, ¿esto se lo pudiste comentar al director después? Sí, por supuesto. Y el señor director me dijo, ah, bueno, pero bueno, allí va a decir, ese chico, no, ese chico no hay que darle mucha bolilla. Esa fue la contestación del señor director. Pero si no hay que darle mucha bolilla, es el único testigo AVI que pusieron las enfermeras, entonces no sé si no hay que darle mucha bolilla. No sé, la verdad que no sé en quién creer. Yo fui a la justicia como corresponde, hice la denuncia como corresponde, volví a hablar con el director, el director me dijo que no tiene responsables. ¿Tenés idea si se abrió un sumario administrativo, si se han seguido los pasos que el protocolo indica para estos casos? ¿Vos sabés, Rubén, que no? No tengo ni idea. Pensé que de tanto tiempo que estoy en dinero. No, es que de haber un sumario, ese sumario se inicia con vos y con la familia. Yo creo que sí, porque somos nosotros los que estamos acusando, o sea, o los que estamos pidiendo que nos devuelvan las cosas, que nos robaron. Yo creo que me tendrían que haber avisado. La verdad que no, no me he tomado ese trabajo porque ya como te digo y le digo a todos, estoy en el medio de dos fallecimientos, uno atrás del otro, con 250 millones de trámites y no he tenido el tiempo y capaz que no sé si fuerza o ganas o no sé de entrar al hospital y volver a ver todo ese ámbito de gente que creo que me está mintiendo en la cara. Pero sí necesito saber qué es lo que se hizo, obviamente y en alguno de estos días iré a Chascomús. Eso te iba a preguntar, ¿qué pensás hacer de ahora en más o qué piensan hacer de ahora en más la familia? ¿Está la posibilidad de por ahí contratar un abogado y ver qué acciones hacer? Sí, porque hasta ahora le vimos, solamente tengo, o sea, vimos un abogado, pero solamente no, como para decir qué hacemos. El abogado dijo, vamos a esperar, porque por ahí aparece, por ahí se arrepiente y aparece en una maceta el anillo, yo qué sé, vamos a esperar. Si esto no surge, bueno, iniciaremos las acciones que corresponden con el hospital, en contra del hospital, porque creo que ellos son los responsables de esto, del personal que contratan y de lo que hizo estas dos personas, porque son dos enfermeras, son dos mujeres, dos mujeres, aclaro. Se tendría que ser responsable del hospital y penalmente tampoco me avisaron, ni me dijeron absolutamente nada, pero lo averiguaré en la fiscalía a ver si han avanzado en la investigación. Silvana, te agradezco muchísimo la fortaleza, el coraje de hacer público de nuevo esto, con lujo de detalles, y estaremos siguiendo el caso. Ojalá, ojalá esto encuentre un esclarecimiento para que por lo menos haya un poco de alivio, porque hay que ponerse en lugar de alguien que pierde su madre, su padre y todavía se ve envuelto en todo esto y sigue reviviendo los, porque seguramente cada vez que pensás en esto seguís reviviendo los últimos días de tu padre, en una situación que no es nada agradable, el sufrimiento de él y seguirás con esa imagen. Por eso digo, ojalá esto encuentre un final y puedas permitir que él descanse en paz y vos también ir haciendo el duelo normalmente. Sí, la verdad que lo que necesitamos es mi hermana y yo. Te agradezco. Y espero que la audiencia entienda que nosotros no estamos haciendo esto por un anillo, porque la verdad que no nos interesa, o sea, lo que valía, valía en forma sentimental. Era lo único que mantenía a mi papá vivo. A mi papá le sacó el anillo y mi papá se dejó morir. Silvana, que tengas un buen día, te mando un beso enorme y cualquier cosa quedamos a tu entera disposición. Gracias, Rubén. Muchas gracias a ustedes y a todos los bien. Silvana Morillo, una de las hijas de Horacio Morillo, el podólogo que falleció en el Hospital San Vicente de Paul, le faltó el anillo Alianza, que era lo que la seguía uniendo a su esposa que había fallecido 20 días antes. Nada más.